Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, te asoé mi espía o mi Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo Más, mi adiós de tu hijo es raro yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!